¿Qué onda? Dios les bendiga a todos los redes socialeros fieles seguidores de AJC Se nos va el año se nos acaba el 2018 ¿Alguna vez te has preguntado por qué la palabra propósitos es una de las palabras más mencionadas cuando una y yo está por irse? Yo creo que es una pregunta justa Yo creo que en cualquier ciudad estado, país se conocen como propósitos de año No sé dónde vivas tú pero por acá donde vivo yo también he escuchado que se conoce como propósitos de fieles Y creo que es justo preguntarse y quiero lanzarte esta cuestión el día de hoy ¿Por qué siempre los propósitos deben de ser al final de un año que ya te gastaste? Y estando en la antesala de un año que es incierto para ti todavía es cuando quieres hacer propósitos en tu vida Es una digna pregunta, ¿cierto? Déjame te explico Yo creo que es una problemática un detalle que ha existido desde que la humanidad ha empezado a celebrar el fin de un año y el comienzo de otro No tengo la fecha No tengo noción Pero yo me imagino que ha de ser desde que empiezo este festejo Te lo puedo resumir en una palabra Pro-crastinar Te explico Pro-crastinar es saber lo que debes hacer Pero aún así decides dejar pasar el tiempo y no hacerlo Este año se nos está terminando El año siguiente es incierto para nosotros Porque solamente Dios sabe si nos lo presta Nosotros no tenemos esa información Y me gustaría que en esta hora No dejaras de ver este video hasta preguntarte ¿Qué he estado haciendo todos los días de este año que ya se me fue? ¿Y qué quiero hacer todos los días que el Señor me permita en este siguiente año? Aún no lo sabemos Pero si es así Me gustaría que empezaras el año preguntándote lo siguiente Este año que se fue ¿Cuánto le pertenecía a Dios? ¿O cuánto le dejé de pertenecer? Y que esta pregunta invada todos los días el año que viene si con el favor de Dios nos permite vivirlo Dios les bendiga y estamos pendientes para más videos ¿Cuál es el año que viene ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina